Muy buenas, nuevo evento en Genshin Impact. En esta ocasión tenemos un retorno de los juegos del aventurero, con el añadido de encumbramiento. Y bueno, tendremos un rerun de este evento que ya tuvimos en su momento, y bueno, es una segunda parte con nuevas cositas y vamos a ver qué nos trae. Cyrus, el maestro del gremio de aventureros de Mondstadt, ha diseñado unos desafíos que ponen a prueba la capacidad de reacción, la agilidad y la fuerza. Ahora, quienes logren superarlos serán dignos del título de aventureros, aunque de verdad alguien podrá superarlos. Bueno, aquí tenemos las recompensas, que básicamente nos piden completar los diferentes entrenamientos. Completa entrenamiento secuencial, 1, 2, 3, 4 y entrenamiento aleatorio, que básicamente es el que se desbloquea el último día. Durante los próximos días se van a ir desbloqueando como siempre. Hoy tenemos la primera parte, que es entrenamiento secuencial. Mañana tendremos este, 3, 4 y el último día aleatorio. Y con esto iremos reclamando las diferentes recompensas. Pues nada, vamos a darle a esta primera parte, que básicamente nos dice utilizar la habilidad elemental de Yao Yao para colar a Yu Yu por las coronas de flores y conseguir puntos. Durante el desafío, el TD de todos los miembros del equipo se reducirá. Básicamente es hacer básquet. Tirar el conejo y hacer básquet. Desafío 2, triplete superveloz. Utiliza el ataque cargado o la habilidad elemental de Shi Heizu, el puñitos, para colar a los slims. Es el de meter en las porterías. Pues slims por las meta enredaderas y conseguir puntos. Durante el desafío, ningún miembro del equipo podrá usar su habilidad definitiva. Pero el TD de todos los miembros del equipo se reducirá. Básicamente las habilidades se recargarán más rápido. Y la tercera parte del evento, desafío 3, quebra entre escudos. Usaremos a Kazuha. Utiliza la habilidad elemental, la habilidad definitiva de caída de Kazuha para romper los escudos de los enemigos y derrotarlos directamente. Durante el desafío, el TD de todos los miembros del equipo, como siempre. Aquí tenemos, podemos hacerlo en multijugador, recomendado. O podemos hacerlo en single target. Yo voy a hacerlo en single target, o sea, en desafío un jugador. Y vamos a ver qué tal está el juego. Bueno, tenemos, el desafío tiene 3 partes. Primera parte empezamos con la de Yao Yao y vamos a ver qué tal está. A ver, personaje de prueba. Yao Yao. Cuestión de ir haciendo baskets con la habilidad, con el R2 en el caso de jugar en la consola, en el teclado de mouse. O sea, esto básicamente es hacer baskets. No se ve muy complicado, no se cuantos puntos habrá que sacar y demás. Pero sencillamente tenemos que completar esto. Ahí está, ponemos. Ahí está, va adentro. Ahí está, va adentro. Ahí está. Se juntan aquí. Ahí se juntan allí. Y el triplete. ¡Ay, casi! ¡Yue Egüey! ¡Legóndate yo! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Yue Egüey! ¡Legóndate yo! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! No se supone que tengo que hacer esto Ah, son barreras esto No, no, no Que mierda No, no, no Supongo que si lo haces en multijugador acabarás antes Pero bueno, es hacer los 90 puntos Hay tiempo más que de sobra, básicamente Bueno, supongo que si acertas más Tardarás menos y demás Bueno, vamos a hacer la parte de Kazuha Ya, no es complicado Hay tiempo más que de sobra en el singlet Supongo que si lo haces en multijugador Al hacerlo con más gente Los puntos se irán sumando más rápido y acabarás antes Bueno Vamos a jugar con Con Dest Las diferentes porterías Habrá que ir buscando los slims Y irlos pegando Básicamente ¿En serio? Espérate Vale, es mejor pegar normal Vale, bien slim Aquí un de este Ahí está Es un antelado al final Bueno Mejor pegas, cargas las cuatro Cuando tienes la cuarta patada Es mejor Bueno, está curioso Hay tiempo de sobra Hay que hacer 35 de estos Supongo que los grandes te darán más Es hacer uno, dos, tres Y el cuarto Y el cuarto Es mejor Es mejor Cuando tienes la habilidad cargada Ah, supongo que este lo puede tirar para allá Ah, sí Seguro que este dará más puntos ¿No? Bueno, menos Bueno, está curioso Hay tiempo de sobra Yo creo que esto es mejor Hacerlo en multijuador Le ha dado la mierda a esto Le vas dando golpecitos Y ya está Es más cómodo Vale Supongo que si lo hacemos así Uno, dos, tres ¿Para adentro? Vale Es mejor cargar Creo yo Así lo estiras directamente Sí, es mejor con la carga Creo yo Aparte como el TD es bastante corto Lo envías aquí Están los dos juntos Y al interior con estos dos gordos Ya estaría Bueno Si entran los dos Entra uno Bueno, está entretenido Es mejor utilizar el cargado de Heizu Y demás Vamos a hacer la última parte Quebrantascudos Bueno, no está mal Total, como solo nos piden completar Para las recompensas No nos piden hacer puntuaciones Ni mierdas Así que nos da bastante igual Pero también te digo que seguramente Si lo haces en multijugador Se acabará antes Porque Por eso te recomiendan que lo hagas en multijugador Pero bueno Se puede hacer en solitario Me cago en la hostia Ya está Pues la más fácil 444 Ni he hecho aposta O sea Ha quedado bastante bien La verdad es que no es complicado Realmente El más fácil es el de Kazuha Que básicamente es hacer habilidad Habilidad Aprovechando los elementos Y demás El de Heizu Haciendo cargados Y el de la Yao Ya vas a acertar un poquito Y ya está No es complicado No es complicado Y con esto ya tendríamos La primera parte completada Y ya está Tenemos la primera parte Le damos a recompensas Y ya está Tenemos las recompensas No es un evento complicado Básicamente O sea Como es completar Y ya está No hay mucho misterio Así que bueno Iremos subiendo Los diferentes días Del evento Subiremos todos los días Pero bueno Básicamente serán diferentes de esto Iremos subiendo los minijuegos Si el último día hacemos El timing aleatorio Como esto Pero bueno Primera parte completada Recompensas obtenidas Y un tiempo bastante curioso 4.44 Y ya está Por aquí lo vamos a ir dejando Como siempre Gracias por vuestro tiempo Saludos Y hasta la próxima